Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Jugaremos hoy Alien Rage, juego de PC que me lo he comprado recientemente en las navajas de Steam. Me había salido bastante barato. He tenido la oportunidad de probarlo, lo he jugado un poquito en la primera misión. La verdad es que me ha gustado bastante. He intentado jugarlo con teclado y ratón, pero es que soy muy malo. Prefiero coger un poco de práctica antes de ponerme a jugar con teclado y ratón. Además tengo uno que me compré, 25 euros que me costó, de estos de gaming en teoría. Y es súper sensible, es que soy muy malo. Ya iré jugando poco a poco por mi cuenta a ver si le pillo un poco más del truquillo y luego ya los shooters ya a ver si con un poco de práctica ya los podré jugar con teclado y ratón. De momento lo voy a jugar con el mando de Xbox y le voy a jugar con la dificultad, la más baja. Mira, ya veréis. Voy a ponerle, mira. Pensar una nueva capa de meña. Vale. Yo lo he jugado en difícil. Con teclado y ratón me mataban todo el rato. Era más malo. Y digo, bueno, pues me pondré el mando de Xbox. Pero que va, así que me matan igual. O sea que el difícil es difícil, en verdad. El brutal es el nivel máximo. O sea que lo voy a jugar en desafiante. Aunque ponga para recomendarlo para jugadores sin experiencia. Yo tengo experiencia, pero... A ver, en difícil me lo podría pasar. Porque me lo podría pasar. Lo que pasa es que me matarían un cojón. Y no quiero que me maten un cojón. Así que lo voy a jugar en desafiante. Si lo habéis probado... Por favor, dejádmelo en los comentarios. A ver qué os parece. Porque yo encuentro que el difícil es difícil. No es normal. Yo creo que el normal será el desafiante. Así que bueno. No me voy a enrollar más. Y lo dicho. Me dejáis en los comentarios, por favor. ¿Qué os parecen los niveles de dificultad? Así que nada, amigos. Vamos a empezar. Alien Rage. No lo he dicho, eh. Pero un shooter genérico, eh. Muy Girls of War, pero en primera persona. Asteroid Demos 875. Por millones de años, este hongarok solo se ha estado aquí en el cuadrante del universo más grande. Just sat here cooking up its special blend of promethium. An energy source so powerful it can fuel an entire planet. Or blow it to hell. Our science pukes back home sent out thousands of probes to search for this crap. And once we found the mother load, shit, everything changed. We arrived first and laid claim to the rock. Now it was our rock. Our promethium. And business was good. Then the virus arrived. Sure, they looked different than us. But they wanted the same goddamn thing. And lots of it. At first it looked like we'd all get along just fine. But then something happened. And things got ugly. Real ugly. Those bastards attacked and we got the shit kicked out of us. Sure, we fought back. But it didn't go so well. Now? Now the virus have gone underground. Cut off all communication. So that you will be sending us in to bury this place. Because if we can't have it, nobody can. Let the fun begin. Okay. Insertion complete. Jack, how you read? Fine. I forget your real chatty. Ray and I are going to run overwatch from low orbit. Guide you through. Markers will appear on your visor. I'm sorry. Let's see about getting you in. Main entrance sealed off. Stand by for plan B. Ah, okay. You run, you go, you go. You go, you go. What the hell? Iris, where's my entrance? I missed. Wonderful. Computer that miscalculates. Learn to shoot straight into the bowl, then criticize my targeting. Oh, yeah. Ladies, can we review the game plan here? We use the element of surprise to sabotage as much of the refinery as we can and get the hell out before the virus even know what hit him. No heroics. Get in, poke around, pull out, no heroics. Sounds like your idea of a perfect date. Ha, 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 ha. Very funny, Jack. Vale, pues estamos en la... en una base, en un asteroide donde hay lo que sería el petróleo del futuro, lo que da energía a todo y es uno especial, muy potente. Y, bueno, eh... lo capturamos primero, pero vinieron los bolus estos, a joder. y lo reventaron todo y ahora venimos nosotros a reventarlo todo, pero de verdad. Porque o es nuestro, hablo de la humanidad, o de nadie, ¿no? Decía. Así que, bueno, aquí ahora encontraremos el primer enemigo. Veréis que es muy parecido a los de Girls of War hasta las armas. Te pira, hombre. Ah, mira, aquí está. Rifle de Jonesboro. ¿Ventaja desbloqueada? ¿Y ahora qué tengo que hacer? O sea, cómo cambia cuando juego con mando a teclado, eh. Madre mía. A ver, esperad un momento, amigos. Ataca objetivos de oportunidad. Tengo una ventaja desbloqueada. Dios. Empires. Aquí son muy trolls. Vamos a cambiar de arma. Aquí te salen de la nada, eh. Vale. A ver. Y esto tienes que mirártelo bien, ¿ves? Porque hay estas cajitas que no sé qué son. Pero bueno, yo lo cojo. Cambrones que son. Ahí estamos. Pues la verdad es que el juego a mí me está gustando, eh. Lo poco que he jugado. Que sí, que es un shooter genérico, que bla, bla, bla. Que es medio copiada de Girls of War. Pero oye, a mí, yo lo poco que he jugado me ha divertido. Bastante frenético. No sé. Tampoco hace falta que sea aquí descubrir la sopa de ajo en cada juego, ¿no? Si no, si una cosa funciona, pues, oye, para qué tocarlo. a la, a la, a la, a la, a la, ¡Suscríbete! Otra pregunta. ¿De dónde viene todo el músculo? El virus de muñeca. No hay intrusión de nervios esta vez, por favor. Eso fue hace años y un error honesto. No hay intrusión de nervios. Vale, punto de control. Vale, vamos a continuar. Que lo revienten, macho Vale, este es guerrero-granadero Este es el primero que tiene que morir Ah, ahí tengo a un pringadillo Detonador Vale Gráficamente el juego se ve bastante bien, la verdad A ver Ostias, misilaco me he llevado Venga, va, ponernos en fila, cabrones Mira, aquí tenía eso para reventarlos Aquí tienes que estar atento al entorno, eh En inglés Un nuevo enemigo Un peón Que es que se tira muchos peos Estos son cabrones Estos vienen en plan kamikaze Mira, y te hacen esto Venid, venid Cabrones Ahí estamos Vale, esto es una escopeta Vale, pero yo no quiero la escopeta Que cabrones Siempre vía tienen, tío ¿Qué quieres, tío? Y yo desbloqueé una ventaja Pero No sé si la tengo que activar O ya la tengo activada Yo qué sé, tío Vale Estamos aquí en medio de la roca Esto parece el Girls of War también Con el rígito este de lava, eh Pero bueno D*** As desbloqueas son los de mi ex Refined orange prometheum Can output absurdas Enfermenes de luas Enfermenes de luas While the blue variant Is raw And largely harmless Respondes only To high pressure buildup So, who does My ex Oh, my Ok I cannot believe I am doing this My name is Karen Matheson Soy el maestro científico diseñado para observar el proyecto Prometeus I por el Consejo de la Unidad de la Tierra. Soy 35... no, 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 eso es irrelevante. Soy un profesor de MIT. Mejoré en nanosciencia. Fue involucrado en el programa de espacio espacial desde el colegio. Bueno, ellos han pagado por mis ejes. Vale, vamos a mirar si por aquí tenemos algo de utilidad. Vale, pues ahora ya no lo cojo. Coño. Coño. ¡Double kills! ¡Joder con el zambombazo tío! Ah, las cajas al igual son Oh, mira, ahí tenía eso Para destrozar Mira, como eso Ah, lo he visto tarde por eso Vale Oh, mira aquí que tenemos Ah, vale, esto se hace un bombazo Ok Vale No, no, no El puerto puede controlar todas las atañas. Están bajando los números. Bien. ¿Quieres? Buena. Bueno, de estos más o menos me acuerdo, o sea que... ...no me van a pillar... ...un fragante. ¿Viene el invisible o no? Me tendría que acostumbrar más a usar el secundario. Pero bueno, yo con tal de no gastar... ...ahí estamos. Qué mal. ¡Tío! Dejarme salir. Recupérate, recupérate. Recupérate. Vale, buena ¡Fuerza! Aquí estás Vale, punto de control Me gusta, me gusta el punto de control Me quito un peso de encima cuando llegamos a él ¡Espires, hombre! ¡Hostia, qué pesados estos! ¡Eso es lo que vamos a averiguar! ¡Eso es lo que vamos a averiguar! ¡Vale, pues ya hemos hecho la primera misión! Vale, amigos, pues espero que os guste el juego Espero que os guste la serie Que la sigáis y tal Así que nada, amigos, espero que os haya gustado Y continuaremos en la siguiente parte ¡Hasta luego!